parte de la agenda durante estos casi 70 días que tenemos de cuarentena. Los hechos policiales siguen dándose en la ciudad y seguimos teniendo que lamentar víctimas fatales y es una cuestión que verdaderamente apena tanto porque evidentemente se dan en situaciones muy puntuales, muy particulares, donde pareciera que la justicia por mano propia en este aspecto es lo que se impone y en un estado de derecho esto es absolutamente inadmisible. Bueno, vamos a conocer mucho más de lo que pasaba ayer en horas de la tarde, San Lorenzo 3300, Barrio Las Ferias, estás allí. Marcelo Ortiz, ¿cómo estás? Buen día. Javi, Paula, compañeros, muy buen día para todos. Jornada absolutamente neblinosa en la ciudad que también se percibe aquí en el sector sur de la ciudad. Bueno, ayer en horas de la tarde, más precisamente cerca de la hora 14, vamos a mostrar para aquellos que no siguen las frecuencias televisivas lo que es la San Lorenzo 3300, en este momento prácticamente deshabitada de vecinos. Bueno, ayer en horas de la tarde, a las 14 asesinaron a un joven aquí en el corazón del barrio Las Ferias. Este hecho que ocurrió en horas de la siesta de este jueves en inmediaciones de calle San Lorenzo al 3300, a metros de un zanjón que estaba ubicado bastante pronunciado aquí en la zona sur de la ciudad, a espaldas del viejo hospital, como para situarnos de alguna manera en el barrio Las Ferias. Bueno, ayer una persona fue ultimada, la víctima de 19 años falleció tras ser baleada. Por el homicidio hay dos personas detenidas. Las causas que habrían originado el hecho de violencia son investigadas por la justicia. En la escena del crimen se constituyó personal de la policía judicial para efectuar las pericias correspondientes y también la división de investigaciones de la departamental Río Cuarto. Precisamente en horas del mediodía se esperaban algunas novedades de parte del Departamento de Prensa de la unidad departamental Río Cuarto respecto a las investigaciones que se habían podido recabar en las últimas horas. Hasta hace instantes nomás estuvieron dos móviles de la policía con ocho efectivos patrullando la zona. De hecho lo siguen haciendo, pero hace un ratito nomás estaban aquí en esta precisa esquina a metros donde había ocurrido el asesinato ayer a las 14. Y analizar dentro de qué marco se inscribe, más allá de este hecho de la pandemia, si tiene que ver algo con casos de violencia interbarrial que habían sido algunos de los que habían estado casi increyendo en la temporada anterior o bien tiene otros ítems por ser tratados. Pero reiteramos el hecho de sangre ocurrido en la jornada de ayer donde un joven de 19 años perdió la vida y ya hay dos personas detenidas por este crimen. Y lo que decías, Marce, que uno diría, bueno, dos de la tarde, pleno día, no pasaría nada o no podría pasar nada de este tipo y pasa, ¿no? En plena luz del día con, bueno, no en este caso niños jugando en la calle, ¿no? Porque no se puede, pero bueno, con gente en la habitualidad y en la vida diaria y absolutamente costumbrista de la gente, ¿no? Y pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Sí, sí, a plena luz del día, ¿no? Y en épocas de pandemia donde ya hemos tenido que cronicar en plena etapa de pandemia, otro caso también verdaderamente gravitante en otro de los barrios de la ciudad como fue el obrero hace poquito más de un mes, entonces, bueno, casos que uno creería, digamos, que podrían llegar a estar hasta de manera más episodica, pero que se siguen suscitando en las barrias de Río Cuartenses. Bien, listo, Marce, buenísimo, en un rato volvemos con más. Seguramente, abrazo grande, muy amables. Bien, Marcelo Ortiz junto con Andrés Oviedo allí, cronicando esto, ¿no? Parece mentira tener que dar siempre esta clase de noticias desde lo policial, 2 de la tarde, alguien de apenas unos 20 años y que, bueno, tiene que perder la vida o pierde la vida, 2 detenidos, la policía investigando el asunto, San Lorenzo 3300 fue cuando ocurrió este hecho, ayer en horas de la tarde, 2 de la tarde aproximadamente, cuando un joven, como bien lo decía Marcelo, perdía la vida.